Buenos días, hoy vengo a presentarles mi idea o mi proyecto, el cual se basa en poder realizar una plaza comercial y un estacionamiento público en la zona de Jilotepec. Esta trae muchos beneficios a la zona, ya que puede haber trabajo para muchos dentro de, ya fuera de construir, no sé, el edificio y ya después, no sé, ser contratado por otras marcas que se van a incluir a nuestro proyecto. Aquí están nuestras descripciones, las cuales para poder empezar nuestra plaza sería poder primero tener una memoria descriptiva que son nuestros planos arquitectónicos, planos de electricidad, planos de sanitaria, que esto pues, por lo regular, esto lo hace el arquitecto que se va a contratar. Tener en regla toda nuestra tramitología, que son nuestras cédulas, nuestras licencias, permisos de ambientación, de ambiente. Después sigue nuestra construcción de edificios, nuestra construcción de edificios. D. Instalación de electricidad. E. Instalación de sanitaria. F. Acabados. G. Permisos de publicidad. H. Licencia de funcionamiento. F. Y, por último, es la I. Creación de contratos. ¿Qué está? Pues aquí están nuestras actividades predecesoras. Que eso significa que aquí vamos a desglosar qué se tiene que hacer primero, qué es, o qué también se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Que aquí vemos que B, a fuerzas necesita de A. C. Depende de B. Si no están en regla todas nuestras cédulas, nuestras licencias, no podemos empezar a construir. D. Depende de C. Que si no está el huacal, no se puede hacer la instalación de electricidad. E. Instalación sanitaria. También depende de C. De igual manera. F. Depende de C. Depende de D y E. Permiso de publicidad. Depende de B. Porque ya que aquí se puede realizar, no sé, si ya están las licencias, todo esa regla, se puede hacer al mismo tiempo la construcción del edificio y poder tramitar nuestro permiso de publicidad. Después, H. Depende de G. Creación de contratos. Y depende de F y H. Porque si no publicitamos nuestro edificio, que va a haber una plaza, y no existe una licencia de funcionamiento para poder dar en pie de que varios localeros o marcas se incluyan a nuestro proyecto, pues no vamos a poder contratar a nadie, porque nadie va a saber de nosotros. Después, en optimista, aquí se basa en, más o menos, como tú piensas o crees que es lo que se va a tardar cada cosa, pues sería un ejemplo. Yo digo que la memoria descriptiva de planos, el arquitecto se va a tardar unas ocho semanas. Pero, pues, si le echa ganas, y siento que sí le va a echar ganas, pues se va a tardar unas seis semanas. Pero, pues, tal vez se va a tardar los dos meses, que son ocho semanas. Otro ejemplo, nuestra licencia de funcionamiento. Tal vez se va a tardar seis semanas. Pero, lo más probable es de que se demore un poco en que nos den esa licencia unas ocho semanas. Pero, ya siento pesimistas en que te lo demoran, y te lo demoran, y que hace falta esto, y vete por el otro. Unas doce semanas. Después, sigue... Bueno, ya, ya que tenemos esto, tenemos que sumarlas a, m y b. A, m y b, que sería a, más cuatro por m, que es m, es cuatro por ocho, más b, que sería diez. Y esto nos da un total de ocho, así, de igual manera. Cuatro, más cuatro por seis, más siete, dividido entre seis, es igual a cinco punto ocho. Después, tenemos nuestro diagrama de PERD, en el cual este nos vamos a, vamos a permitir desglosar nuestras actividades y ver que es lo que va a ser un poco más, más eficiente. Aquí sería, permítanme necesitar esta parte de aquí, para poder explicarles bien. Después, aquí tenemos, se inicia con cero, así es que cero, cero, más cero, es igual a cero. Este cero, se copia y se pasa para acá. Cero, más seis, de las seis semanas, que lo más probable se va a tardar, que sería cero, más seis, seis. Este seis se pasa para acá. Seis, más dos, es igual a ocho. Ocho. Se pasa para los dos, para seis, dije. Ocho, 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 más seis, es igual a veinticuatro. Ocho, más catorce, más seis, es igual a catorce. Después, pasamos a este lado. Veinticuatro, más ocho, es igual a treinta y dos. Veinticuatro, más dos, es igual a veintiséis. Aquí se tiene que agarrar la cifra más alta, que sería nuestro treinta y dos. Entonces, se pasa para acá. Treinta y dos, más seis, es igual a treinta y ocho. De igual manera, acá, se tiene que agarrar la parte más alta. La cifra más alta, que sería treinta y ocho. Treinta y ocho, más ocho, es igual a cuarenta y seis. Cuarenta y seis. Se pasa de igual manera, se copia y pega a tt. Después, ahora, nuestra parte rojita. Que esto sería, pues, ahora, de derecha a izquierda. Que sería cuarenta y seis. Se pasa para acá, cuarenta y seis. Menos ocho, es igual a treinta y ocho. Treinta y ocho, menos seis, es igual a treinta y dos. Treinta y ocho, menos ocho. Es igual a treinta. Después, se pasa para acá. Treinta menos seis, es igual a veinticuatro. Después, treinta y dos, menos ocho, es igual a veinticuatro. Treinta y dos, menos dos, es igual a treinta. Aquí, ahora, se utiliza la cifra menor. Que sería, ahora, veinticuatro. Veinticuatro menos dieciséis, es igual a ocho. Y, de igual manera, aquí se utiliza la menor cifra. Que sería ocho. Ocho menos dos, es igual a seis. Ahora, se pasa seis, menos seis, es igual a cero. Y así, de esta manera, se pasa, llega a cero, de igual manera. Ahora, lo vamos a sustituir en esta parte de aquí. Y, todas las IT que nos salieron, aquí las vamos a desglosar. Y aquí lo que se tiene que hacer es restar para saber si tenemos chance en alguna actividad de poder tardarnos o demorarnos un poco. Y, ya que eso es un mal, vemos que en...